De los sacerdotes que conozco, lo que destacaría es la felicidad con la que entraron en su vida cotidianamente, la radicalidad con la que están dispuestos a ser santos y la plenitud de sentido que encuentran en su vida y así lo muestran. Especialmente en este tiempo en el que todo parece caerse abajo, el sacerdote, el cristiano, el católico sigue teniendo una misión de ser santo y comunicarlo a todo el mundo. Yo alabo especialmente a todas las personas que están en Cáritas, es el ejemplo que más conozco, que conozco más cercano. En mi parroquia, por ejemplo, el equipo de Cáritas Parroquial vino, se volcaron, se organizó todo, se estuvo atendiendo a muchísimas familias, muchísima gente que pasaba por allí para poder ser atendida y estuvimos más de dos horas y pico. Tantísima gente comprometida. Como la iglesia ha vuelto a estar en la vanguardia, ha vuelto a estar a primera fila. Don Miguel Lluc, que fue mi director espiritual en el seminario menor, el estar enamorado de Jesucristo como él me transmitió y de los sacerdotes que actualmente me rodean. Me gustaría señalar el estar abierto a los fieles en todo momento, la entrega total que hacen. Por ejemplo, Ramón, pues todo lo que está haciendo por la parroquia, que todo lo que se da, todo lo que se desgasta por la parroquia, con los jóvenes, con los mayores, con toda la parroquia. Para mí, un sacerdote es un hombre de Dios, un hombre que desde la oración va a la acción, a lo pastoral, que se entrega a la comunidad que el Señor le ha encomendado, que vive tanto la celebración que ayuda a vivirla con él a esa comunidad que está con el divino. La referencia que más marco es la de un sacerdote que se dedica totalmente a la gente. Un sacerdote que a mí me cambió la vida y que lo podías encontrar en cualquier momento. La delicadeza con que lee la palabra de Dios, la delicadeza y el tacto con que consagran, es la misma delicadeza con que trata a las personas como auténticos templos del Espíritu. Para mí eso es fundamental, poder vivir como otro Cristo, como palabra de Dios viva en el mundo. De los sacerdotes me parece impresionante la labor, la labor especialmente de aquellos que están en los hospitales, que no se han rendido. Pues muy orgulloso del compromiso de esos hermanos sacerdotes, del pueblo de Dios que no se rinde y de la Iglesia que en la medida en que puede sigue estando a la vanguardia de la ayuda de más necesitados. Yo también soy parte. 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 Gracias.